Rafael le da lección a Gustavo Infante en pleno programa. El cantante español realizó un recorrido por su trayectoria artística y su vida personal durante su visita en el foro del programa que maneja El Comunicador. Rafael habló sobre Sinfónico y Resinfónico, que sería su nuevo disco, y destacó que por su tono vocal la colaboración musical ideal es con Gloria Trevi, pues él considera que es la indicada para interpretar el tema No Vuelvas. Al mismo tiempo, le aclaró a Gustavo Adolfo Infante que a pesar de haber alcanzado la fama, no ha dejado de ser una persona normal, palabras que fueron aplaudidas por el conductor. A sí mismo, el intérprete le dio una lección a Infante dejando claro cuál es el concepto de humildad, pues asegura que para subirse el ego tiene el escenario. Por su parte, afirmó que el próximo año se presentará en varias ciudades de México, asegurando que está buscando la forma de realizar su gira anualmente en la nación azteca. Por otro lado, reveló que continúa disfrutando de su pasión por la pintura además del canto, aunque a veces se le haga complicado por el fuerte ritmo de trabajo que lleva. El cantante informó que tiene intenciones de hacer un museo en España con alguna de sus obras. Además, aseguró que la inspiración viene de su mente y corazón. Finalmente expresó el orgullo que siente con sus tres hijos, bromeando sobre los nietos que Jacobo, Alejandra y Manuel le han dado. Bueno, porque Jacobo era muy amigo mío y de Natalia. Y tanto a Natalia como a mí nos gustaba mucho ese nombre. Es un bonito nombre, Jacobo. ¿Cuántos hijos tienes? Tres. Jacobo, Alejandra y Manuel. ¿Nietos? Hijos de mis hijos hay ocho. ¿Es un buen abuelo? Hijos de mis hijos hay ocho, ¿te enteras? ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Ya estás suscrito al canal? ¡Activa la campanita para que te lleguen primero que a nadie nuestros nuevos videos! ¡Trabajamos para ti con amor! ¡El equipo de Me Gusta, pues!